Raquel García Méndez, de 50 años, en Chapultepec. En casa tenemos muchos problemas, pero el que más me preocupa es el de mi nieta de 7 años. Es muy aplicada en la escuela, pero muy inquieta. Platica mucho. La maestra se queja constantemente de que además inquieta a los otros niños. Mi hija de 37 años la regaña a diario y muy feo por lo mismo, por la escuela. La niña, cuando la ve enojada, solo le pide un abrazo. Mi hija trabaja aquí en casa y le da todo lo que necesita. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi hija? Yo no quiero que mi nieta se sienta mal por este rechazo. La niña es asmática. Nos ha pedido un perro, pero pues no puede tenerlo por lo mismo. Mi nieta le dice papá a mi esposo, de 52 años. La queremos mucho, toda la familia. Pero la verdad es que sí es sumamente latosa. Necesito un consejo, por favor. Es una recomendación o un consejo. Esa chiquilla, siete años de edad, ya se volvió la criminal número uno. Y necesita usted, que su abuela, interceder entre la maestra y la mamá. Primero, hablar con la maestra y decirle que qué tal maestra es que si es capaz de enfrentar el reto que signifique tener a una chiquilla muy inteligente, pero muy inquieta. Esto lo puede decir de mil formas, que no se ofenda a la maestra. Pero la maestra, si desea, puede salvar a la pequeña convirtiéndola en su secretaria particular. Su asistente. En la auxiliar más importante para traer lo mismo, una jerga que unos gises o que le encargue usted del salón, cuando usted se sale, para que ella trate de disciplinar a los demás y de informarle qué fue lo que pasó durante su ausencia. Esa tarea que desempeña la maestra será muy útil para que la chiquilla deje de comportarse como usted se queja que lo hace, porque al entender su función, ella toma otro camino de su inquietud, la utiliza para apoyar al grupo y a la maestra. Eso es muy importante. Luego, a la madre tiene que usted convencerla de que la chiquilla tiene una inteligencia superior a la de los demás niños de esa edad. Y en esa forma necesita esa mamá entender que hay que ponerla a aprender ping-pong, ajedrez, patinar, cualquier actividad en donde tenga desahogo toda esa capacidad de comprensión y de actividad que tiene la niña y decirle que es súper dotada, que esta niña puede rendir más adelante tareas mucho más complicadas que la mayor parte de sus compañeritos de generación. Y también es muy importante que una niña única y sobre todo con esa capacidad conviva con otros niños. Señora, usted está ahí con ellas, entonces desea la tarea de llevar a la niña al jardín, de llevarla a esos lugares que ahora hay muchos que son ludotecas, en donde la niña va a convivir con otros niños y no va a ir a desahogar todos sus deseos de platicar con iguales a la escuela. Si ya está sola con adultos todo el día, ¿qué esperan de la niña, pues? Es que me llama la atención el salto mortal que da de habla mucho a que ya no delata. Parece que el único problema es que ya aplatica mucho, habla mucho. Eso no es malo. De ninguna manera es un defecto. Por el contrario, es una cualidad. Y si la niña pregunta, porque ese es el problema, no de que hable mucho, sino que se vuelven preguntones, porque abarcan mayor capacidad de inteligencia. Todos los asuntos que atraviesan por su pequeña vida. Entonces, usted que es su abuela, dedíquese a responder todas sus preguntas. A ver, ¿qué fue lo que preguntaste? ¿Por qué el hielo flota? Vamos a averiguarlo juntos. Entonces, si usted toma de la mano a esa niña y trata de responder todas sus preguntas, incluso las sexuales, o las de enfermedades, o la de relación familiar, tiene que tener como guía a una persona sensata como usted. A usted se le está presentando ese dilema, ese reto. Y en eso va la reeducación hasta de la hija, ¿no? Porque es que le enseña a ser una buena persona, a ser paciente, a la niña a ser tolerante, a ser cariñosa, no nada más a que como la maestra se queja, está regaña y regaña y regaña y toda neurótica todo el día atrás de la niña. Oye, pues cuando tienes que dedicarles tiempo. A ver, muchas veces como una incapacidad brutal, es asmática. Pues sí, pero hay muchas formas que necesita darle para guiarla en otras actividades que no le dañen físicamente. No necesita estar amarrada y encerrada en una burbuja. Puede hacer muchas cosas más, pero es tarea de la niña y de la mamá informarse. Nada más estar atrás de ella regañándola. Y hay perros que no echan pelito, como los Schnauzer, ni un pelo en toda la casa. Consíganle uno. Y tiene que llevarla con un alergólogo para saber qué es lo que precisamente le produce la reacción del asma. Puede ser una flor, puede ser un árbol, muchas cosas así que no necesariamente un perro. Bueno, por supuesto que ya creemos que al sufrir asma pasó por ese proceso. Ahora es muy interesante la serie de ejemplos que utilizan los médicos para saber qué es lo que afecta a la persona con esa sensibilidad. Y que además son muchas las actividades que pueden tener. Por ejemplo, una que nos daría miedo, que dice, bueno, que no corra. Pero otra, la natación. Si vieras qué bien les hace la natación. Y es algo que te recomiendan, sobre todo los alergólogos, para los asmáticos. Que gastas muchísima energía y además te ayuda mucho a limpiar tus vías respiratorias. Aquí, desgraciadamente, las albercas no son recomendables. Desgraciadamente estamos en un punto en donde ya quisiera agua para beber la gente y no para nadar. Sí, desgraciadamente la higiene que se tiene no está debidamente controlada por las autoridades correspondientes y terminan muchas veces siendo un foco de infección. Yo tuve una hija con un ojo de este tamaño precisamente porque la higiene no era suficientemente efectiva en la alberca de la escuela a nivel primaria. Andaba perdiendo el ojo. Es muy alarmante la situación en que vimos a mi cariñosa hija. Aquí, Laura quiere tomar la palabra también. Adelante, Laura. Mira, Héctor, tuvimos en la familia un caso de una niña que estando viendo unos dibujos se nos ocurrió preguntarle cuál era ella, cuál de los niños que aparecían en el dibujo. Era ella y eran niños que estaban en un parque. Y ella decía que ninguno. Y le digo, pero ¿por qué no? ¿Cuál eres tú? Y dice, no, porque la maestra dice, me castiga. Nos enteramos que la tenía pegada a la pared de espaldas al grupo todo el día, completamente pegada a la pared. Y muchas quejas de la maestra, muy mala estudiante. Ella paralelamente está en el taekwondo. Y en el taekwondo es todo lo contrario. El maestro se admira de que es muy disciplinada, de que es muy independiente, de que entiende perfectamente todo lo que se le dice. Es más, cada vez que va a su clase esa de taekwondo, ya está lista, ya tiene preparado todo su equipo. Y está muy entusiasmada. Entonces, pues entendimos que realmente no era la niña el problema. ¿De qué edad? De siete años. De 63 años, de Tláhuac. Rosa María Pérez Aguilar. Yo fui una niña muy platicona. Sufrí muchos regaños y castigos por lo mismo. Hasta que a una prima se le ocurrió empezar a contarme cuentos. Esto me encantó. Me dediqué a la docencia. Ya estoy jubilada. También conté cuentos en la librería El Sótano. Actualmente, cuento cuentos en un grupo de la tercera edad. Y les gustan mucho. Esa niña será maestra, locutora, conferencista o algo así. Esa niña será maestra.